Muchísimas gracias, bueno, feliz de haber vuelto a mi tierra No hay tierra como mi tierra, como estar en casa, estar en contacto con ustedes, con la familia Estuve tres meses en el Brasil, ya retorno dentro de poco nuevamente porque estamos viviendo allí Y bueno, feliz porque conseguí conocer artistas como C.C. de Camargo Participé en la apertura del festival, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica Que es el Festival de Bajetos, junto a un artista muy famoso de allá que se llama Eduardo Costa Ya tenemos cuatro producciones listas para lanzar Además de que di mi primer show en Sao Paulo con una banda solo de mujeres Entonces hay muchas cosas bonitas que se han ido logrando Y espero siempre poder seguir avanzando y mostrando el nombre de Bolivia en alto Tenemos estos cuatro lanzamientos que ya están listos Los videoclips fueron hechos 100% en Bolivia, las músicas en el Brasil Y esperamos poder lanzarlas pues ya es lo que queda del año Estamos fusionando mucho ritmos nuestros, como la cumbia, ritmos del habla hispana Con estilos brasileños, así que esperamos que sean del gusto de todos ¿Cómo ha sido la recepción del público en el Brasil? Ha sido muy bonito, ha sido muy acogedora No es fácil cantar un repertorio 100% en portugués En un país en el que todos conocen perfectamente Es su lengua de ellos, entonces una palabra que digas mal O una pronunciación que no sea correcta, ellos se dan cuenta Entonces es un desafío, pero gracias a Dios fue hermoso el cariño El público fue maravilloso Cantaron, bailaron Hubo hasta una señora que lloró al frente Con una canción que dice que le recordó a su esposo Entonces eso es música, eso es arte Hacer que las personas puedan conectarse y sentir ¿Cómo hablo? Hablo porque por trabajo de mis papás A los 11 años mis papás fueron a trabajar al Brasil Y allá me tocó estudiar en el colegio, dos años Me puse las pilas porque yo no sabía prácticamente el idioma Y aparte de estudiar en el colegio, en la tarde pasaba clases con una profesora Entonces, ¿quién diría que lo que aprendí a mis 11 años El esfuerzo de una niña de 11 de estudiar el día entero Iba a dar resultados del día de hoy Y es una puerta muy grande que me ha abierto el manejar el idioma, gracias a Dios Me lastima tu amor Qué poco das Y yo que vivía por ti, para ti Qué hipocresía Gracias Y esta sorpresa muy hermosa para ti, ¿no? Como lo recibiste a todos Ay, feliz de tenerlos aquí En este festejo atrasado de cumpleaños Son personas muy especiales para mí Son parte de mi proceso, de mi camino Y bueno, con todo mi amor y cariño deseo que pasen una velada muy especial Quédate otro idioma, ¿cómo va a ser con el tema de las canciones? ¿Va a cantar solo español? ¿Solo portugués? ¿O va a ser una combinación? Hablo inglés más porque lo conocí, lo aprendí cuando tenía cuatro años Mis papás también por trabajo se fueron a vivir a Inglaterra Pero ahora estamos enfocadas en hacer música en portugués y español Por ahora, si Dios quiere y me permite crecer Pues a lo mejor más adelante nos animamos y hacemos algo en inglés ¿Ya está haciendo según los contactos para ver el tema de fusionar o de combinar las canciones? Sí, justamente ahora ya estamos combinando Ya hay una fusión Inclusive en los shows yo meto pedazos de español En canciones que son 100% en portugués Hago la traducción y hacemos ese jueguito Porque no queremos dejar de lado el hecho de que soy una cantante que hable español No soy una brasileña, ¿no? Pero eso es muy lindo también para los brasileños A ellos les gusta que una persona de afuera vaya y se involucre con su cultura Y cante lo que es tan decente y de raíz de ellos Es una combinación muy bonita que ha causado una recepción muy positiva Y muy agradable, gracias a Dios Hay muchas cantantes que empezaron desde muy pequeñas a cantar Y bueno, se han hecho muy famosas ¿Cuál es el sueño? Ese es mi sueño Yo comencé medio tarde, comencé a los 16 Porque yo no sabía que yo cantaba Yo no sabía Nadie en mi familia canta Entonces como yo iba a cantar, no tenía ni idea Pero a los 13 años en el colegio Un profesor me dijo que yo cantaba bonito porque di un examen de música Y yo le decía, no, yo no canto Y la encontraba a mi mamá y le decía, señora, su hija canta Y yo, mi madre sí está loco No cante, hicieron, no hay de dónde cante Nadie cante a mi familia Hasta que a los 16 mi voz inclusive fue mejorando Y dije yo, bueno, a ver, quiero pasar clases de cantos Y el profesor dice que yo canto Y así empecé a involucrarme y adentrarme en este sueño Y realmente descubrí mi vocación Descubrí el motor de mi vida Mi sentido de levantarme todos los días a luchar Que es de la música Las canciones son propias y son distintas por la canción Tengo propias y también reediciones Estas primeras cuatro, tres son reediciones y una es inédita Porque estamos como que, como son pruebas de mezclas Vamos a lanzar una por una para ver cuál de esas mezclas Tiene un mejor resultado Escúchame, mi voz de amor Que es el dolor Que le da mi canción Que le da mi canción Gracias Que le da mi canción Que le da mi canción